Bueno, como les adelantamos, por supuesto, estamos aquí en la Defensoría del Pueblo para conocer justamente cuál es la posición del Defensor del Pueblo, Ismael Rins, en este asunto. Bueno, buenos días, Ismael. Buenos días, buenos días ahí al estudio. La verdad que, bueno, es la primera vez que estamos, a mí me toca el móvil en vivo. Así que, bueno, saludos por los 100 programas. Hoy me soplaron ahí por lo bajo que hoy están cumpliendo 100 programas. Así que, un saludo para todos ustedes allá. Bueno, mirá, la posición, nosotros la posición en este sentido tenemos basándonos en las cuestiones de los estudios presentados por EDCOM. La posición es justamente llegar a una audiencia pública donde podamos, entre todos los recuartenses, tener una visión de qué es lo que se está intentando hacer, si va a existir o no va a existir un daño ambiental. Y en este caso, de existir un daño ambiental, este pasivo ambiental, cómo lo remediamos o cómo lo compensamos. Esto, digamos, es lo que la preocupación nuestra, el sentido no es tomar posición en contra o a favor del desarrollo. Esto no pasa por ahí, pasa, como lo venimos repitiendo, por lo que los ODS, los tratados internacionales, la Agenda 2030, que es un acuerdo que han llegado 193 países, nos viene marcando en el tema que es luchar y es un compromiso que hemos asumido como país, no este Defensoría del Pueblo. Nuestro país asumió un compromiso de luchar contra el cambio climático. Entonces queremos saber si esto se enmarca dentro de estas políticas y si hay una política de remediación en caso de, como decía Daniel, que hay expertos que se han expedido sobre el tema que podría llegar a causar algún tipo de daño ambiental, entonces un poco la Defensoría del Pueblo ha instado algunas reuniones, algunas... y ha instado, por supuesto, que se haga esta audiencia pública a los fines de que conozcamos. Actualmente, ¿cuál es la situación de la Central Termoeléctrica? Bueno, la Central Termoeléctrica ha pedido una ampliación, viene trabajando, viene ampliando su capacidad desde hace muchos años, desde que se ha instalado en Río Cuarto, ha pasado de 70 a casi los 500 megavatios que quiere... Llegar a producir. Sí, a producir hoy, lo cual creemos que esta audiencia pública llega en un momento oportuno que es bueno para todos los recuartenses. Pero me refería, recién Defensor, actualmente a la situación ambiental, digamos, ¿cómo están trabajando? ¿Conforme a las normas? Bueno, sí, no tienen, digamos, se han producido, nosotros no tenemos denuncias en función de esta cuestión muy puntual que haya generado algún daño ambiental. Sí, y queremos ser muy prudentes respecto a ese tema. Sí queremos que hay un deber de información de parte de la empresa que por ahí es un poco escaso hacia la ciudadanía, ¿no? Creo que esto es un momento oportuno para remediarlo, para conversarlo. Bueno, Ismael, buen día. Buen día, buen día. Cuando hablas de pasivo ambiental, uno debe entender que no solamente estás haciendo referencia a lo que puede eventualmente pasar una vez que se amplíe la capacidad de producción de energía, sino también lo que viene sucediendo, digamos. ¿Hay estudios serios sobre este tema? Bueno, hola, Dani. Mira, la verdad que nosotros no tenemos en nuestro poder, de hecho, de una reunión surgió, por ejemplo, un buen aporte que la Universidad de Río Cuarto ha hecho a través del ingeniero Amati, que nos mostraba cómo monitorean el sistema en España. Claro. Que hay un monitoreo permanente de las chimeneas y cuánto están generando estas demisiones de estas chimeneas de manera, en tiempo real. Claro, permanente. Esto, por supuesto, nosotros no lo tenemos acá. Y la empresa tiene un estudio de impacto ambiental presentado según surge del expediente del EDECOM, del área ambiental de nuestro municipio. Este nivel de control creemos que es bueno para nosotros los habitantes de esta ciudad. Creo que nos hace ser una ciudad mejor, que podamos monitorear en tiempo real una central que produce energía, por supuesto, energía que se mete al sistema interconectado, como bien vos decías, que toda nuestra ciudad utiliza. Pero, bueno, tenemos que ver cuáles son los sistemas de control, no solamente sobre las emisiones, sino sobre cómo va a remediar esta cuestión de existir. Porque se planteaba también en la reunión, creo que con un criterio, que primero se producen los avances y el progreso, y está muy bien, pero también creo que conjuntamente con esta cuestión, digamos, la remediación no puede ser una cosa que ocurra de acá a 10 años o a 5 años. Claro, creemos que a lo mejor le voy a robar un poco el concepto. Creo que una vez por todas tendríamos que empezar al revés de las cosas. Si va a haber un daño ambiental, si se prueba, si va a haber... Me parece que deberían empezar haciendo ya la remediación para que cuando esto se produzca no empiecen y tengamos un atraso, como siempre nos pasa, de 10 años en estas cosas. Clarísimo. Entonces, recuerden que hoy a las 11 de la mañana vence el plazo para inscribirse, para participar de esta audiencia pública, que se realizará el miércoles, el próximo miércoles 27, en la vecinal Fénix. ¡Gracias!